Esta tarde se conoció un pronunciamiento de la plataforma de organizaciones no gubernamentales integrada por seis redes y una 100 ONG rechazando la discriminación que impone la ley de regulación de agentes extranjeros y la violación al derecho de asociación. Además convocan a presentar un recurso por inconstitucionalidad en contra de esta ley. Y ahora nos comunicamos con Amaru Ruiz de la Fundación del Río, que fue despojada de su personería jurídica en diciembre de 2018 y es uno de los miembros de la plataforma de ONGs. Amaru, la plataforma de organizaciones no gubernamentales rechaza que los sujetos obligados en esta ley, entre los cuales están la mayoría o toda la ONG que reciben donaciones externas, sean estigmatizados como agentes extranjeros. ¿Eso significa que no van a registrarse o que lo harán bajo protesta? Mira, realmente la decisión, por lo menos de la amplia mayoría de las organizaciones miembros de las seis redes que conforman la plataforma de redes de organizaciones de sociedad civil, han decidido o están decidiendo no registrarse como un mecanismo de protesta frente a esta arbitrariedad que se ha institucionalizado a través de la ley 1040 por el régimen en Nicaragua. Es decir, no se registran porque consideran que no son agentes extranjeros. ¿Eso implicaría alguna suerte de incriminación frente a lo que establece la ley? Mira, desde el punto de vista legal, las organizaciones estamos impulsando y vamos a impulsar la aplicación de un recurso por inconstitucionalidad frente a esta ley, lo que nos da un amparo jurídico que nos permite negarnos a la inscripción de estas normativas que estableció, sobre todo frente a esas arbitrariedades. Es decir, aquí hay una flagrante violación a los derechos humanos y por ende nosotros como organizaciones estamos invitando a recurrir de amparo, un amparo, un recurso por inconstitucionalidad, sobre todo sobre esta ley, sobre las aplicaciones y los artículos que establecen esta ley, precisamente al considerar a las organizaciones y a los miembros de esas organizaciones y trabajadores, agentes extranjeros, cuando en estos artículos se establecen potestades o se establecen condiciones discriminatorias alrededor del trabajo que vienen realizando las organizaciones. ¿Qué expectativas tienen con un recurso por inconstitucionalidad, tomando en cuenta los antecedentes que ya existen, sobre la manera en cómo la Corte Suprema ha descartado otros recursos? Realmente es muy poca la efectividad que pueda tener, sin embargo, Carlos, creemos nosotros que seguir con los canales jurídicos para evidenciar y que quede evidencia tangible de esos recursos, pues para nosotros es pertinente, sobre todo de cara a la memoria, a la historia, pero también a los procesos que se van a llevar a cabo posterior a este régimen. Y además para dejar en evidencia que nosotros estamos protestando en contra de esas arbitrariedades y esto va a servir también para los espacios internacionales de defensa legal de nuestras organizaciones. Nosotros estamos, dos de las organizaciones, tres de las organizaciones miembros de esa plataforma, estamos de cara a introducir un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y todas esas acciones legales donde queda evidencia de que no hay respuesta o que la Corte Suprema de Justicia no falla a favor de realmente la legalidad y la institucionalidad del país, pues eso sirve de evidencia para esos casos de denuncia internacional. ¿Esta convocatoria es interna de la plataforma de organizaciones no gubernamentales o es abierta? Vos decías de que muchos de los integrantes de esta plataforma están decidiendo no registrarse, pero ¿qué pasa con las demás organizaciones? ¿Cuántas organizaciones no gubernamentales o fundaciones hay en Nicaragua? ¿Cuál es la posición que tienen otros, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales y muchos otros? Mira, dentro de la plataforma estamos obviamente discutiendo sobre los procesos que vamos a desarrollar. En principio, uno de los consensos es establecer este recurso por inconstitucionalidad. La Federación, la FON, también es miembro de las seis redes. Y lo que hemos dicho es que otras organizaciones, nosotros conformamos alrededor de más de 100 organizaciones de sociedad civil. Pero obviamente estos procesos, este recurso de inconstitucionalidad está abierto para que otras organizaciones se sumen al proceso de introducción de este recurso. Nosotros estamos abriendo el abanico de posibilidades para que al menos exista una incidencia mucho mayor desde las organizaciones y sus trabajadores y su membresía para poder interponer este recurso. Esa es una de las primeras acciones. Pero otra de las acciones que estamos es tratando de monitorear cómo está en la práctica el ambiente habilitante de las organizaciones de sociedad civil. Porque a pesar de que no te registré, están existiendo otros mecanismos, como los mecanismos vinculados a los bancos, al sistema financiero, donde los bancos también están siendo cómplices, Carlos Fernando, de los atropellos que se vienen decretando por la vía de los hechos y de manera ilegal e inconstitucional por parte del gobierno. Es decir, aquí no es solo en la ley, sino está todo un aparato, un andamiaje institucional que está formando el régimen para tratar de detener en la práctica la labor de las organizaciones de sociedad civil. ¿Cuál es el impacto directo que tendría la aplicación de esta ley para organizaciones que promueven derechos civiles, derechos democráticos, derechos ambientales, como en el caso de Fundación del Río? ¿De qué manera les afecta? ¿Cuáles son los derechos constitucionales que estarían siendo violados? Primero decirte que esta es una ley que afecta a las 7.222 organizaciones de sociedad civil que están inscritas en el Ministerio de Gobernación hoy por hoy. Lo cierto es que estas acciones van en detrimento de ese trabajo y de esa labor que venían haciendo las organizaciones desde diferentes temáticas. Y ahí, desde violaciones a los derechos humanos, desde el seguimiento de esas violaciones, hasta proyectos de desarrollo y de mejoramiento de calidad de vida en varios temas del desarrollo local que existe en Nicaragua. Es decir, aquí hay una afectación directa a ese sector, pero también a la labor que vienen realizando. Las organizaciones de sociedad civil promueven leyes, acompañan víctimas, generan procesos y programas de desarrollo, como de agua, como de derechos de los niños y las niñas. Por ejemplo, lo que hemos visto en la última semana es una tendencia al cierre de centros de atención integral de la niñez de varias de las organizaciones miembros de esas plataformas. Es decir, aquí hay una tendencia hacia otros temas que todavía no habían sido tocados, porque por ahora las organizaciones más afectadas han sido, tanto por el cierre, organizaciones vinculadas a los derechos humanos, a los derechos ambientales. Pero estamos viendo que van más allá, ahora con organizaciones vinculadas a los derechos del niño y la niña, organizaciones que trabajan con todo el tema de salud. Lo vimos con el caso de la organización de Camuapa, que fue cerrada por su labor frente al COVID-19. Es decir, realmente lo que al final se va a afectar, o que el régimen va a afectar, son los proyectos y programas de desarrollo que promueven estas organizaciones. Porque las organizaciones están de cara al mejoramiento de la calidad de vida de esas comunidades y de esos territorios. Es decir, con grupos y poblaciones vulnerables que son atendidas precisamente por esas organizaciones. Y que a través de esta aplicación, de esta ley, pues obviamente van a reducir su actuar en muchos de los casos y en algunas van a tener que cerrar. Cuando decís que van a reducir su actuar y que van a tener que cerrar, significa que el flujo de donaciones que reciben, ya sea de otras organizaciones no gubernamentales internacionales o de fondos internacionales, se van a cerrar. ¿Hay algún indicio de que esté ocurriendo algo parecido a eso? La plataforma de redes ha tenido conversación con la cooperación internacional, con las agencias de cooperación y con las organizaciones internacionales de cooperación que están en el país. Primero, ellos mostraban una suma preocupación porque muchas de ellas también van a estar en función de la ley de agentes extranjeros. Es decir, les van a exigir que se registren y que documenten todos los procesos de donación que tienen tanto con sus socios como con sus trabajadores. Es decir, sus mismos trabajadores van a tener que inscribirse. Y algunas organizaciones lo que nos han manifestado es que si se llegase a aprobar, porque lo hicimos en esta conversación antes de la aprobación, nos decían que si se llegase a aprobar van a tener que cerrar o irse del país. Y aquí no es la primera vez que tenemos medidas arbitrarias para el cierre de la cooperación. Lo recordamos con organizaciones como el PNUD, otras organizaciones que han tenido que irse del país por las presiones políticas que aquí ha tenido el régimen. Es decir, ahora esto se institucionaliza a través de la ley de agentes extranjeros, la ley 1040, pero obviamente tiene otras implicaciones, como el caso que la cooperación y esas organizaciones decidan salirse del país porque no hay condiciones. Eso quedaría a una sociedad realmente, a unas organizaciones de sociedad civil debilitadas, sin recursos para poder apoyar a los programas de desarrollo que venían desarrollando. ¿Puede una fundación, una asociación, brindar servicios, trabajar sin cooperación externa y sin personería jurídica? Por ejemplo, el PNUD, de la cual vos sos directivo, fueron despojados de su personería jurídica junto con otras ocho o nueve organizaciones en diciembre de 2018. Pero ustedes siguen, tienen presencia aún en Nicaragua y en los territorios donde nacieron y donde han estado brindando servicios. Nosotros, de alguna manera, hemos también conversado con las organizaciones donde les hemos contado nuestra experiencia como organización, no solo nosotros, ¿verdad? Otras organizaciones de las nueve canceladas y cerradas de manera arbitraria, también les hemos dicho y les hemos dado ánimo a las demás organizaciones diciendo que no solo con personería jurídica se puede trabajar. Nosotros creemos que muchas de las causas definidas en estas organizaciones y la libertad de asociación que tienen los individuos y los ciudadanos nicaragüenses debe de prevalecer y debe de seguir luchando por la visión y misión que tienen las organizaciones. Esto no, se definen otros mecanismos, obviamente, de cómo trabajar, sin embargo, decirles que también, y darle ese grito de esperanza, de que sí se puede seguir trabajando, de que sí podemos ir construyendo mejores mecanismos para la seguridad de nuestros miembros, de nuestros trabajadores, y continuar con el trabajo de incidencia y de trabajo de acompañamiento a esos proyectos de desarrollo. Aquí también hay un llamado a la cooperación para que confíe o siga confiando en esas organizaciones para apoyarnos y continuar con la labor que venimos desarrollando en el país. Recordemos que en una sociedad democrática, uno de los pilares fundamentales de esos estándares de democracia es precisamente la participación de las organizaciones de sociedad civil. El estándar europeo, por ejemplo, por eso llama mucho la atención que siempre se hable de las organizaciones de sociedad civil como garantía de un proceso democrático o de una convivencia democrática en un país. Entonces, para nosotros es importante seguir y aportar de esa manera desde el gremio de las organizaciones de sociedad civil y haciéndole ese llamado que con o sin personería jurídica podemos continuar y seguir con nuestra labor como parte de la sociedad en la que estamos. Vos decías que hay más de 7.000 asociaciones inscritas en el Ministerio de Gobernación y están haciendo un llamado en esta plataforma que reúne a más de 100 organizaciones. ¿Cuál es el alcance de este llamado? Es decir, en ese universo de organizaciones hay una identidad de solidaridad o de acción común de agregar una acción común frente a estos hechos o cada quien va a actuar por su lado. Me refiero a las distintas tendencias y grupos que hay dentro de las asociaciones y fundaciones. Mira, lamentablemente todavía sigue y para hacerte una diferenciación categórica de la clasificación de las organizaciones dentro del registro del Ministerio de Gobernación la mitad de las organizaciones o asociaciones están vinculadas a las iglesias, a las iglesias evangélicas. Eso es una clasificación característica es decir, la mitad de esas 7.000 pertenecen al gremio evangélico o de esas asociaciones religiosas. Esas asociaciones religiosas no están llamadas dentro de esta ley son de las que se aceptaron entonces ahí ya tenés una clasificación. Las demás organizaciones algunas han planteado y vienen planteando estrategias de perfil bajo es decir, de trabajar bajo algunas condiciones propias del régimen incluso algunas organizaciones están hablando y están negociando con el propio régimen pero una buena parte de esa mitad que todavía queda estamos definiendo las acciones y ahí es que nosotros como redes y como gremios también estamos desarrollando esos mecanismos esas iniciativas para que más organizaciones se sumen a masivamente ir por los recursos de inconstitucionalidad que sea un acto simbólico porque sabemos las connotaciones y el poder que tiene el régimen sobre la Corte Suprema de Justicia pero es un acto simbólico que nosotros estamos empujando es un acto también legal ojalá que en algún momento tenga alguna resolución pero sabemos cuáles son las condiciones que están dentro de ese Consejo Supremo de Justicia es decir, nosotros creemos que esa es una primera acción estamos también en comunicación constante con la cooperación para nosotros es importante ampliar y desarrollar un diálogo transparente porque las organizaciones de cooperación como te dije anteriormente también van a estar limitadas por la ley de agentes extranjeros y esa cooperación o esas organizaciones obedecen a países es decir, aquí está en juego la cooperación al desarrollo porque los fondos que vienen a través de esas organizaciones son fondos legales legítimos basados en el derecho a la cooperación al desarrollo que tienen nuestros países más vulnerables y que están tratando de salir de la pobreza a través de esas acciones y de esa cooperación entonces aquí está en juego realmente la cooperación al desarrollo y ese es un diálogo que todavía sigue abierto con las organizaciones de cooperación para saber en esta coyuntura que es de más amplio restricción y que institucionaliza la discriminación y las violaciones de derechos humanos con esta ley pues obviamente ese diálogo lo vamos a mantener permanente para buscar las mejores alternativas las mejores soluciones para seguir desarrollándonos en ese país El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa Y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.